La primera medida que vamos a poner en marcha en cuanto empecemos a gobernar este país es derogar la reforma laboral. Hoy esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral. Ese compromiso de investidura, que se puede materializar claramente en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, como también con la suya, pues derogar la reforma laboral permanece indelente. El PSOE envió una matización del acuerdo con Bildu para intentar calmar los ánimos, pero lo hizo. Y que pacta es un ser banda. Lo que se pacta no se cumple. Lo que se firma compromete. Y así se lo decimos al Partido Socialista Obrero Español. Hay un acuerdo y hay que cumplirlo. Creemos que hace falta derogar la reforma laboral de 2012 por una legislación más defensora de los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos palabra, tenemos posición y esperamos que la palabra de otros valga también lo mismo que la que vale la nuestra. Es que lo que se acuerda se cumple. Esto, por un error nuestro en una votación anterior, queremos repetir la votación de la enmienda 337, del grupo Bildu. Bueno, la repetimos la votación. Este es un tema ya debatido y votado. Los grupos popular y socialista representan la mayoría de la Cámara y pedimos que se vuelva a votar la enmienda 337. Es así de fácil. Votos a favor. 43 votos a favor, 227 en contra, abstenciones 8, queda rechazada. Yo le pido a Pedro Sánchez que cumpla con su palabra, que no está cumpliendo, que no está cumpliendo. Ayer volvimos a asistir a un episodio en el que desde luego el Partido Socialista, bueno, no está dando la talla, no cumple con su palabra. Tenemos que decidir cuál es la respuesta que damos a esta crisis y tenemos que decir bien claramente a la ciudadanía cuál es la nuestra. Y la nuestra desde luego es salir de esta crisis no dejando a nadie de lado.